Siempre me verán solito como anda el águila real Que se subían las alturas para divisar el tren Me gusta ver para abajo los pacarracos volar Yo también fui pajarito antes con ellos volaba Para subir las alturas siempre me sobraron alas Como solo me estorbaba mi aparte de sus parvadas Las aislas ganan solas las hurracas en parvadas Pa' que le digo quien soy en mi nombre no dije nada Soy el negrito de braille de aquella rica mentada Antes tenía mucha gente según pa' que me cuidara Siempre me dejaron solo nomás Broncas me llevaban nomás Manchaban el palo y conmigo se estudaban A los más agradecidos que de mí me mantenía Los que mordieron la mano que les daba su comida Que piensan que con un kilo podrán llegar hacia arriba Que importa entre la cabeza para andar en este jale Solito vine a este mundo cuando Me trajo mi madre en la mera Va y pa' atrás y sale y no necesita a nadie Las aislas ganan solas las hurracas en parvadas Pa' que le digo quien soy en mi nombre no dije nada Soy el negrito de braille de aquella rica mentada